Desde la agencia de noticias del Ejército Nacional, este es el balance operacional de la semana. Enmarcados en el plan Ayacucho, este es el balance operacional de la semana. Tropas del Ejército Nacional desmantelan fábrica de lanchas GoFax del Clan del Golfo en Urabá, valorado en más de 3.000 millones de pesos. Coronel Héctor Alexander Juzga León, comandante 17ª Brigada. En las últimas horas, tropas del Batallón de Infantería número 47, se logró una importante afectación a las economías ilícitas del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en esta oportunidad, en esta bodega, que era empleada para la fabricación y adecuación de lanchas tipo GoFax, empleadas para el transporte de alcaloides y droga con destino a los Estados Unidos de América. El Ejército Nacional de Colombia y la Policía de Perú golpean el narcotráfico. Brigadier General Edilberto Cortés Moncada, comandante de la XXVI Brigada de Selva. En el desarrollo de operaciones ofensivas en el departamento de Amazonas, especialmente en la frontera tripartita, Colombia, Brasil y Perú, hemos logrado hacer una operación diferencial por función de inteligencia puntual, administrada por agencias de inteligencia colombianas y, particularmente, a la Policía Antidrogas de Perú. Cuando logramos asestar un duro golpe al narcotráfico, se logra la captura en flagrancia de dos personas de nacionalidad colombiana, quienes tenían en una casa escondida un alijo de marihuana de 500 kilos y 21 kilos de pasta base de coca. Por otra parte, el Ejército Nacional, CTI y Corpo Caldas afectan el narcotráfico y la minería ilegal en más de 3.000 millones de pesos. Coronel Servio Fernando Rosales Caicedo, comandante de la 8ª Brigada. Tropas del Batallón de Infantería Nº 22, Batalla de Ayacucho, dan una operación contra delito de explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento de Caldas, en el municipio de Samaná, en la vereda Cristales, donde está ubicado el afluente hídrico del río Cauca. Fue cautado un material que era utilizado para el delito contra el medio ambiente. Desmantelado en el departamento de Nariño Laboratorio para producir permanganato de potasio. Coronel Eduardo Mauricio Delgado, comandante de Brigada contra el Narcotráfico Nº 1. En desarrollo de operaciones militares, tropas del Comando contra el Narcotráfico y amenazas transnacionales lograron la intervención de un laboratorio de permanganato de potasio en el Tambo Nariño. Este químico que es usado como agente oxidante, crucial en el sistema de producción del clorhidrato de cocaína. Gracias a las operaciones militares del Ejército Nacional se permitió a un joven del departamento del Huila regresar a la libertad. Coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la 9ª Brigada. Después de 12 días de cautiverio, el joven Dubán Barrera Ceballos, gracias a la presión militar ejercida en área rural y es ubicado por tropas del Gaula Militar Huila, en apoyo con el Batallón de Infantería Nº 26, Cacique Apiguanza. Inmediatamente el joven es recuperado y es llevado al hospital del municipio de Garzón. Y para finalizar, reportamos que inician los puestos de control y despliegue de tropas en Cali con miras a la COP16. Mayor General Eric Rodríguez Aparicio, comandante del Comando Conjunto Nº 2. Las Fuerzas Militares de Colombia están comprometidas con la COP16. En el contexto de esta operación, para garantizar que logremos presentar al mundo una ciudad de Cali hermosa y en paz, con tranquilidad, hemos venido adelantando operaciones militares en el sur del departamento del Valle. Durante los dos últimos meses se ha incrementado el dispositivo, razón por la cual se han logrado disminuir los niveles de violencia del municipio de Jamundí y los corregimientos o área rural y también hemos tenido una mayor capacidad de respuesta. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.